KAZUUU KAZUUU Y regresamos con Pokémon Esmeralda Vamos a terminar hoy este juego Lo quiero terminar porque ya llevamos bastantes capítulos en esto Como vieron al principio, vieron la evolución de un Pokémon Que no me acuerdo ya como se llama Pero lo tengo aquí en primer puesto Que sería este Pokémon que le puse Ferrita Me lo encontré justamente en la cueva Una cueva que está acá abajo Por acá mismamente Me lo encontré en esta cueva que se llama la calle Victoria Se llama esta cueva Este lleno de Pokémon es de nivel 40 Yo sí, nivel 40 Y es un Pokémon tipo acero ¿Por qué tipo acero y no me quedé con Ninku? ¿Qué pasó con Ninku? Les he preguntado a ustedes Pues me di cuenta de que quedó muy atrás Porque nada más tenía ataque cuchillada Y a medida que vine enfrentando a los entrenadores Que estaban dentro de esa cueva Me di cuenta que está muy difícil Y tengo este otro Pokémon Que es un Flygoon si no me equivoco Sí, Flygoon Que me evolucionó también Cuando iba pasando por la calle Victoria Subió bastante de nivel los Pokémon Subió bastante de nivel los Pokémon Para poder pasar la liga Pokémon Porque me advirtieron que iba a estar muy difícil Y que los subiera alrededor de 55 a 60 Para que no sufriera Creo que ya los tengo curados, ¿no? Sí, los tengo curados porque hace un momento pasé por acá Hablé con estos chicos que se quitaron del medio Pero me devolví para hacer la presentación Y no quería liarla Así que vamos para acá Voy a utilizar lo que es esto La aceleración del emulador Para ir apurando el paso y no perdamos el tiempo, ¿no? Eh, vale Parece que esta es mi altura Sí, sí, esto pinta muy bien Muy bien Eh, tú y yo vamos a disfrutar de un gran combate Al puro estilo liga Pokémon Vale, vale Vamos a poner una prueba Espero que este sea el último capítulo Que no pillemos Eh, tengo ocho revivir Esta es la única vez que voy a utilizar revivir Y cosas de esas Compradas porque Vamos, que quiero terminar el juego Y tengo siete hiper pociones Vamos para allá Tengo a ferrita Me bajó un poco el ataque Vamos a ir acelerando Tengo cola Vamos a ver, cola ferria Ahí está Vámonos Otra más Otra más y se muere Otra más y se muere Vamos para allá Estoy acelerando la velocidad Uf, estamos fallando Estamos fallando mucho Pero por dios, pero ya deja Tirarme cosas De nada, voy a cambiarlo Vamos a tirar este, a ver Si tengo suerte y hace algo Uf, uf, que me lo revienta Eh, hoja afilada, a ver No, ya me lo mató A ver, primero que ya pilló Vamos a sacar otra ferrita Eh, cola ferria Eh, cola ferria Vaya, por dios, con esto Que esto se empieza Que pesado Que pesado En serio Joder, que pesado En serio Ya, ya, ya Déjame pegarte Muérete Joder, que pesado Con la tierrita Eh, Cloud Drown Uh, este Pokémon Me suena, me suena muchísimo Porque Eh, nos enfrentamos a él Hace, creo que en el gimnasio anterior Incluso, no recuerdo Que no nos podía hacer nada Voy a utilizar tóxico A ver Uh, uh, si vieron Lo retiró Y es porque no le puede hacer daño A mi Pokémon Voy a utilizar a Es que a Kami Cualquier golpecito Que le peguen Lo matan Voy a utilizar a este A Mordelin Uh, uff Uff, que suerte Voy a utilizar un terremoto Vamos a terminar esto Porque me di cuenta De que el terremoto Ahí está Quita muchísimo Es de los mejores ataques Que tengo ahorita Eh, un Shaftrai Shaftrai ¿Cuál es el Shaftrai? Creo que es tipo planta No estoy seguro Porque ya me lo han sacado antes En la calle Victoria Creo yo Si, 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 si Este es tipo planta Vamos para allá Uff, reventadísimo Vale, vale No estamos perdiendo tiempo Uh, que bien nivel aco Vale, eh Counter a este El cangrejo este Vamos a volver a sacar Kami Que no me lo puede matar Ahí estamos Le voy a hacer un tóxico Ya que no me puede hacer nada Y se lo retiró otra vez Vale, este es ¿Qué? Captur Voy a sacar a Al Bulpix Al Niku otra vez Y creo que lo matamos De un solo golpe también Finta No se ve mucho Está el veneno Y un lanzallamas Vale, el crítico Está muerto Muertísimo creo yo Dinko ganó una experiencia Este también ganó una experiencia Otra vez me saca el cangrejo Y sigue sacando el cangrejito Pues yo le sigo sacando a Kami Porque la verdad No me puede hacer nada Vamos a utilizar tóxico otra vez Ahí está envenenado Y tóxico A medida que pasa el tiempo Pues quita cada vez más vida Voy a hacerle Un daño secreto A ver que le hago Vale, le pega Ah, más o menos No es mucho Vamos a seguir pegando Daño secreto Ahí viene el veneno Y por último Pues otra vez daño secreto Si es que no se Se cura Entonces esta gente Tiene pero muchísimos Cosas para Volverse a curar Increíble Va un poco El volumen No sé si está muy alto El volumen Ahí está bien Vamos otra vez con daño secreto Vamos que te tienes que caer Te tienes que caer No le puedes hacer nada Vamos el veneno Ahí está Genial Fue bastante fácil este gimnasio Bueno, este Líder de gimnasio Aquí en la liga Pokémon Vale, Kami subió 51 Nos dan dinero Uh, que fácil Pues no estuvo tan difícil Digo yo Escucha lo que tengo que decirte Tienes lo que necesitas Para llegar lejos Ahora Ve a la siguiente sala Y disfruta del combate Vale, vamos a la siguiente sala Aceleramos, aceleramos, aceleramos Y esto es que tipo ¿Qué? Déjame curar los Pokémon Eh... Voy a revivir a... A Dina por si acaso Y... ¿Dónde está? Yo compré esta hiper pociones Es la única vez que voy a utilizar hiper pociones Aquí Vale, y a Dina le voy a quitar el... El repartirex porque me está robando experiencia Y la necesito para que... Los Pokémones sigan subiendo de nivel A medida que estoy aquí en la liga Eh... Creo que sí Estoy bien, a ver Sí, voy a seguir con Ferrita Porque ha sido bastante fuerte Contra todos los Pokémon que han luchado con ellos Contra él, ¿qué digo? Ah, esto... Ya, 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 ya Estos son Pokémones Diría que tipo fantasma o tipo roca No estoy seguro Vos quizás sustituto Que fue un ataque que le... Quise que aprendiera Y está bastante bien Sobre todo por si... Eh... Soy débil contra ese elemento, ¿no? Vale, falló Y le pegamos cola férrea Buah, que... Es que ese ataque como revienta Vamos a hacer otra cola férrea Vale, fallamos Por la protección del... Fantasma este Ahí está cola férrea Y... Está muerto Genial Ganamos experiencia Nos va a sacar otro Duslo No sé... ¿Cómo será esto? Yo sigo haciendo cola férreas Uff, fallé, fallé, fallé Cuidado, cuidado, cuidado Vale, sustituto Recibí el daño Uff, que ya no me quedan con las férreas Uy, 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 uy Tumba roca, quizás Falló Ay, falló, falló, falló Cuidado, 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 cuidado Uff, casi me lo mata Vamos a cambiarlo Voy a poner a... ¿A quién pongo? ¿A Dina? No, es que a Dina lo va a reventar un golpe ¿A quién saco? ¿A quién saco? Voy a sacar a Dina Cambiar Y voy a restaurar los PP de ferritas Y lo voy a curar, si me da tiempo Vale, no me afecta terremoto porque... Este Pokémon Este Pokémon justamente es volador Voy a hacer una hiperpoción En ferritas, porque lo necesito Ahí está Rayo de hielo y me lo ha reventado Es que este Dina es muy malo, muy malo Voy a sacar a... No estoy seguro si Cammy aguanta el golpe Voy a sacar a Mordelin A ver... ... si con un terremoto le hago algo Uff, que si funciona, si funciona Uff, casi lo reventamos Uhhh Calma, calma, calma Y se ha curado ¿En serio? Vamos al contriturar Muerte, muerte Vale, 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 vale Que es miedo, pasé Uh, pasó un buen nivel Ferrita Vale, vamos bastante bien Vamos bastante bien Vanette Me suena, creo que es también tipo fantasma Voy a quedarme con este Porque por lo visto los terremotos Le hacen daño a los tipos fantasma Y no tengo ningún tipo psíquico Voy a seguir con los terremotos A ver Vale, 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 vale Uff, que reventón le estoy pegando Bien, 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 bien Más experiencia Mordelin intenta aprender hiperrayo Pero Mordelin no puede aprender Más de cuatro movimientos Quiere sustituir uno por hiperrayo A ver Quizás por tormenta de arena Porque me di cuenta que no hago mucho Con tormenta de arena Hiperrayo es muy potente Pero no estoy seguro hasta qué punto Eh, sablé ahí será el próximo Pokémon Voy a quedarme con este Y seguir utilizando terremotos Porque La verdad Ahí está, terremoto Porque creo que les hago Si, si es que los reviento Creo que voy a terminar con terremotos Y ya Vamos, otro terremoto Vámonos Genial, genial Que reventada les dio el Flyoon Mordelin Está claro que tú también tienes Un estrecho vínculo con tus Pokémon No supe verlo Por eso he perdido Me gustaría ver lo lejos que lleva Esta relación especial que tenéis Ya puedes pasar a la siguiente sala ¿Vale? Llevamos dos salas Eh, vamos a revivir aquí A hacer mantenimiento Es que me toca hacer mantenimiento Si no esto sería imposible señores Eh, aquí para Flyoon Bien Y voy a revivir Es que no sé si revivir a Lo voy a revivir Simplemente porque A veces es bueno Tener un comodín para mientras Revivo a otro O curo a otro Y tengo por aquí Estas dos cosas Que las voy a utilizar Ahora a mí mismo Eh, aumenta los PP máximos De un ataque que elijas Uf, yo quiero aumentar los PP de De terremoto A ver Porque ha sido un ataque Que me está salvando Pero, pero mira Como, como tienes idea Ah, vale Este lo restaura Sin más, ok Entonces gasté Eso ahí tontamente Vale, vamos a utilizar Eh, otro En ferrita Para cola férrea Que también lo tengo Un poco caído Y creo que así vamos Bastante bien Esto tiene la pinta Que son pokémones tipo hielo Si, 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 si Ah, voy a utilizar a A ferrita también Si, si, si Vámonos Si se han fijado Ni siquiera he utilizado a Moti Moti es uno de los pokémones Más poderosos que tengo Vamos a ir acelerando Uh, y esto Uh, si leo Que bonito Pues cola férrea Sin más Vámonos Vale, le bajé la defensa Y utilizo granizo Ojito que esto Casi no me aumentó Pensé que me iba a aumentar más Vale, wall range Que es un wall range No sé, pero voy a utilizar a Moti Por si acaso Que tiene bastante defensa Wow, wow Uff Esto se ve difícil Esto se ve difícil Vale, uff No, no hizo mucha Voy a utilizar doble filo Vamos a ver si lo matamos De un golpe Vale, casi Casi lo mató De un golpe Surf No creo que me haga mucho daño Porque soy tipo agua Ahí está Y creo que con otro Doble filo Lo mató ¿Qué está haciendo? Se restauró la vida No fue mucho Ahí está otro doble filo Así que este ataque Como me ha salvado la vida Pero en muchas ocasiones Wall range Me ha caído Moti ha ganado experiencia Glally Esto suena A Pokémon de hielo hielo Voy a utilizar a Ninku Aquí estamos Glally No sé ¿Qué diablos eres? Tú pareces de acero Voy a utilizar una llamarada Y listo Acabamos con esto Sí, sí Que le ha hecho bastantes Uf, uf, uf Que lo ha matado Que lo ha matado Que reventada Le he metido Sileo Este otro Sileo Voy a utilizar a A Ferrita Porque al principio Me lanzó un Sileo Que con Ferrita Creo que lo reventamos Literalmente Ahí está Ha dejado de granizar Yo voy a utilizar Una cola férrea Guau, es que la reventa Que le mete eso Sigue granizando Vale, un pequeño daño Para Ferrita Voy a utilizar Tumbarrocas Voy a utilizar Tumbarrocas Vale A ver que tal Uf, ventisca Ojito con ventisca Ahí está Tumba rocas Listo Uf, este ataque También es muy fuerte Gan experiencia Y otro Glali Que ya hemos atacado Uno de esos Voy a utilizar Ninku Con llamarada Y creo que terminamos Este también Ahí está Sigue granizando Vale Creo que lo va a terminar Con un sofoco Y creo que va a morir Guau, que reventada Tan buena Le doy Está muerto Hombre En verdad Gracias A quien me recomendó Subir los Pokémon Porque si no Estaría Sufriendo Aquí directamente Guau, vamos a ver Que más nos toca Uy, esto 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 que es tipo acero Hay como una esposa En el piso Vale Vamos a hacer mantenimiento Aumenta los PP Máximos De ataques Quilísticas Voy a utilizar El ataque Con la férrea De ferrita Vamos a aumentarlo Y El terremoto No, otra Otra ferrita A ver Y esto A ver Terremoto PP Subieron Ni idea Vamos a ver Ah, tengo que curar Tengo que curar A ver, a ver, a ver Hiperpoción Que me quedan muy poquitas Ojito, ojito Me quedan Tres más Ok A Moti Muy importante A Moti Y al otro Lo voy a curar Con unas vallitas Que tengo por aquí Que curan 30 A ver Aquí está No, no, no Esto no Usar En En este Vale, creo que Una de 10 Por acá hay de 10 No, pero no quiero ver la ficha Usar Y 10 puntitos Vale Algo es algo Que no sé Que me va a enviar Que me va a enviar Que me va a enviar Me voy a aventurar Así como estoy A ver que tal Pero tengo mucho miedo Ojo A ver No vamos mal De tiempo No vamos mal De tiempo Pero para nada Uf, este también Tiene 5 Shellgoon ¿Qué es esto? Yo voy a seguir Utilizando Cola Ferria A ver Cruzó protección Ahí está Cola Ferria Uf Creo que otra vez Si lo matamos A ver Uf, que mal Tendría algo en la mochila Para Para le recuperar A los PS Un Eter Ah, los Eter Creo que los Eter Recuperan los Restora 10 PP Del ataque que elijas Si, 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 si De Cola Ferria Como nos hace falta Vale, yo voy a utilizar Sustituto Por si acaso Ahí está Sustituto Y ahora sí Cola Ferria Falló, falló, falló Falló Está muerto Está muertísimo Uf, a lo que quedó A ver Tumbarrocas Es que ya sabe Que utilizar Que va a utilizar Esas cosas Muy raras Es que no No sé Que Cola Ferria Otra vez A ver Si, si, si Uy, que es eso Guerra Dragón Voy a utilizar otro Vamos Cola Ferria Uf, fallé 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 Pero por qué Estoy fallando tanto Uf Vamos otra Cola Ferria Por Dios Pero que pesado Está haciendo este Ya, ya, ya Chao Oh, Er Que pesado Vale, eso Un poitico Kindra Mmm Kindra Si, si quiero cambiar Voy a utilizar Voy a utilizar Voy a utilizar A Kami Vamos a ver Si tengo suerte Y no me lo mata De un golpe Que hace bastante No lo saco Eh, tóxico Quizás Ajá No lo puedo utilizar Ajá Este si me lo revienta Este si porque Es tipo aire Y los tipo aire Mira Cosita Con los tipo bicho Creo yo Ahí está Vamos a cambiar Pokémon Voy a utilizar A A A Aferrita Creo que con un Tumba rocas Lo matamos Porque es tipo Volador Este Golpe aéreo No hace mucho Voy a utilizar Tumba rocas Danza dragón Aumenta su ataque Ahí está Tumba rocas Y tumba rocas Es muy eficaz Contra los tipo volador Si, 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 si Ahí está el veneno Otra tumba rocas Por si acaso Wow Uh, tiene un Flagon también Ojito Uh, este tipo Tierra Creo que los tipo Tierra Son buenos Contra Voy a sacar a este Por si acaso A ver Que este es tipo volador Contra tipo tierra Creo que va bastante bien Uh, me quería hacer un Tierra de moto ¿Será cabrón? Eh, hiper rayo Vamos a ver Hiper rápido No, no, no Me cloquen es Joder Eh, moti Vamos a ver Moti Con una Hidrobomba Hidrobomba es un ataque Que aprendí hace poquito Vamos, vamos Vamos No hizo mucho Cuidado con el terremoto Cuidado con el terremoto Uff Doble filo Doble filo Vamos Terminalo Suerte Que suerte Ferrita Moti Gano experiencia Bien, bien, bien Altaria Que es una altaria Eh, si Quiero cambiar No se que diablo Es una altaria Ah, altaria No, no se que es una altaria Voy a sacar a este Por si acaso Que es una altaria Ah, tu Tu eres una altaria Ah, amigo Tu Un lanzallamas y más Creo que te mato Si, si, si No se para que lo sacaste a través Si estaba muerto Experiencita Salamans Que es esto Eh, pues no me queda mucho La verdad Voy a sacar ferrita Por si acaso Salamans Salamans ¿Esto es que tipo fuego? No estoy seguro Eh, cola ferrea Uf, uf, uf Tipo fuego Uf, uf Que casi me revienta Casi me revienta Casi me revienta No, lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Por Mordelín quizás A ver Aquí estoy Garra dragón Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Uf Voy a curar Y perpociona Moti Vamos, vamos Vale, por si acaso Me lo matan Pues puedo sobrevivir Este va a morir Este va a morir Si, si, si Está muertísimo Uh, que estoy muy mal Estoy muy mal A Moti, vamos Doble filo Cuidado, cuidado, cuidado No te mueras No te mueras Vamos Vamos, muerte, muerte Uf Dios santo Oti hizo una valla ¿Verdad? Si, vaya de curarse Vale, otro doble filo Vámonos Cuidado, cuidado, cuidado Que ya no me quedan Ya no me quedan Pokémon Vamos Uf, Moti Que me ha salvado otra vez Moti me ha salvado otra vez Ay, por Dios Nivel 62 Vale, vale Estamos bastante bien Estamos pillando un poco Pero no mucho Kindra Amigo Kindra Yo te guardaba Cami Que me di cuenta Que apenas lo sacaste Lo regresaste Y es el último Y es el último que te queda Bien señores Creo que Creo, creo Que hemos ganado Pero no estoy seguro Voy a empezar con un tóxico Estamos tóxico Bien, bien, bien Porque si se acuerdan Ya hemos peleado Contra un Kindra Y fue la cosa Más Fastidiosa Del mundo Precisión Nos quiero bajar La precisión Bola sombra A ver que tal Bien, bien, bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uf, danza dragón Uf, qué miedo Vale Una bola sombra Y creo que No, restaura todo No Joder Uf Uh, golpe crítico Madre mía Otro más Pégale otro Y terminamos No, no lo falles Pégale otro Y terminamos Terminamos Ahí está Genial Buah Ya les dije Que Shenindia Nos iba a salvar El trasero En algún momento Y fue Aquí A ver Merece todo Mi reconocimiento Por haber llegado Tan lejos Entrenando Pokémon Tienen lo que hay que tener Si un entrenador Debe Debe tener Corazón virtuoso Los Pokémon Sienten la bondad De los entrenadores Y aprenden A diferenciar Entre el bien y el mal Sienten esa bondad Y se hacen fuertes Adelante El campeón te espera Madre mía Pero es que El campeón ¿Falta uno más?